Hola a todos, mi nombre es David Atienza, soy profesor en la EPCL en Suiza y dirijo el laboratorio de sistemas empotrados o ESL, donde intentamos desarrollar nuevos tipos de aplicaciones, de apps y de sistemas empotrados, que son dispositivos con múltiples sensores, que son portátiles, tipo teléfonos móviles, relojes conectados, etcétera, en este caso para poder afrontar la crisis de la pandemia de COVID. En esta presentación en particular voy a explicar el proyecto CAF-BIT que hemos desarrollado, que consiste en un sistema que intenta detectar COVID utilizando lo que es el sonido que se puede recolectar con estos sistemas empotrados. ¿Cuál es la idea de este proyecto? La motivación es intentar evitar que se extienda lo que es COVID. ¿Y de qué manera lo hacemos? Pues intentamos identificar a los individuos de una manera que sea aislada. Es decir, que no tenga que requerir ni personal médico, ni doctores, ni dispositivos complejos que sean complicados de utilizar. La idea es intentar reducir el número de infecciones de tal manera que logramos aplanar la curva de infecciones y de muertes, por desgracia, en un periodo rápido de tiempo. ¿Cuál es la idea de intentar hacer este dispositivo que sea fácil de usar y que reemplace a los dispositivos actuales que son más invasivos? Por un lado, como hemos dicho, reducir la capacidad de infectar al personal médico. Al mismo tiempo, intentar evitar que la gente tenga que desplazarse a los hospitales y a otros centros para poder utilizar los sistemas de detección actuales. Y finalmente, también aumentar la privacidad. Cada uno puede hacer este tipo de test directamente en casa y ver si el resultado conlleva que tenga que ir desplazarse al hospital o no es necesario. Entonces, ¿cuál es la idea o la hipótesis que tenemos en esta aplicación? La idea es que podemos intentar detectar COVID utilizando únicamente el sonido de la tos. ¿Cuál es la motivación de este tipo de proyecto? Bueno, la afirmación por parte de la Organización Mundial de la Salud de que COVID en general es una patología en la que dos tercios de los pacientes tienen un tipo de tos muy particular seca. que no produce moco y que al mismo tiempo es muy distinta de lo que sería la tos seca que se produce cuando alguien tiene un resfriado o una alergia. Así pues, basándonos en esta idea y los trabajos previos que se han hecho en sistemas empotrados, hemos intentado analizar si podríamos utilizar algo parecido a lo que se ha hecho para intentar diferenciar la tos seca de la no seca, que se logra conseguir una fiabilidad cercana a un 100%, pero en este caso a la tos seca específica de COVID. Y al mismo tiempo lo que intentamos es ver si no solo podemos detectar la tos seca, pero si podemos también detectar las peculiaridades que tiene la enfermedad de COVID utilizando inteligencia artificial o algoritmos de aprendizaje automático y machine learning, que son los que realmente nos piden detectar distintas patologías. Este tipo de metodología se ha utilizado ya en el pasado con bastante éxito para la detección de neumonías y diferenciación respecto a asma, etc. Y vamos a intentar activizar el mismo concepto en el caso de COVID. ¿Qué casos de estudio queremos intentar afrontar con esta aplicación si logramos hacerla? Pues esencialmente son dos. La primera es una herramienta de monitorización, la cual logramos que sea fácil y sencilla de utilizar. Muy rápida, porque detecta solo la parte de COVID en unos pocos segundos y que coste muy poquito, porque realmente es una aplicación, es una parte de aplicación software que incluye los algoritmos de inteligencia artificial embebidos o incrustados dentro de lo que es el teléfono móvil, con lo cual no hace falta ninguna herramienta adicional y no hace falta al mismo tiempo ningún tipo ni personal médico ni ningún tipo de test o prueba médica para realizar el tipo de detección. Al mismo tiempo, una vez que ya hemos pasado la primera fase de la pandemia, este tipo de aplicación es muy útil para poder intentar evitar que haya nuevos brotes de la pandemia. ¿De qué manera? Pues permitiendo hacer una detección de lo que es los síntomas, que sea no intrusiva y que sea también muy discreta y que pueda permitir respetar la privacidad de lo que sería la gente. De mismo modo, lo que tenemos también que hacer es definir para poder lograr este tipo de soluciones, es conseguir datos. ¿De qué manera se pueden conseguir datos? En este caso, para estas aplicaciones, nos basamos siempre en resultados que vienen de dos tipos de fuentes. La primera es la fuente pública, es decir, cualquier persona puede aportar datos. Si ha sufrido lo que es COVID, pues nos permite ver cómo serían los tipos de datos que conseguiríamos una persona utilizando la aplicación en un entorno normal, lo que sería real, que al final se va a usar la aplicación. Lo bueno que tiene este tipo de datos es que son muy fáciles de conseguir, ya que cualquier persona los puede suministrar, pero normalmente puede ocurrir que son no fiables. ¿Por qué? Porque la persona que nos dice que tiene COVID, hay veces que piensa que tiene COVID, pero realmente no tenemos ningún tipo de verificación de que realmente es fiable lo que nos da. Este tipo de muestras, lo que tiene el problema en no ser fiables, es que no tenemos los datos bien etiquetados a veces. Tenemos que tener cuidado en la manera de utilizarlos para entrenar los algoritmos de aprendizaje automático en Machine Learning. Así pues, para evitar tener datos que sean conflictivos para el algoritmo de Machine Learning, debido a que la persona no ha etiquetado bien cuando realmente tiene COVID o no, lo que tenemos también es una segunda versión de la aplicación, de la sistema, que se hace a través de la web también, y que es lo que nos permite tener una base de datos completamente validada con el personal médico. En este caso, para poder entrar y asegurarnos de que la validación es correcta, solo se tiene acceso a la misma mediante un usuario y una clave personalizada que hemos suministrado a los distintos hospitales que trabajan con nosotros en Suiza, en Estados Unidos y en otros países. ¿Cómo funciona el sistema? Pues el sistema recoge la información de estas dos fuentes de datos, ya sea personal médico que nos manda los datos o una persona normal y corriente que quiere enviarnos información suya. Estos datos los almacenamos en un servidor que está accesible mediante Internet y una vez que están ahí, nos encargamos nosotros de anonimizar completamente la base de datos, de tal manera que estos datos no guardan ninguna información personal, que de hecho no nos hace falta en absoluto para poder entrenar el sistema. Realizamos un algoritmo de aprendizaje, o sea, damos una metodología de aprendizaje para que el algoritmo de inteligencia artificial quede bien optimizado y preparado y ajustado para los parámetros de COVID y una vez que ese algoritmo esté entrenado, hay una segunda fase, una fase de test, en la que creamos ya aplicaciones nativas para los teléfonos móviles, sea Android o sea en teléfonos iOS de tipo iPhone, y una vez que están ahí, ese tipo de aplicaciones se dan a pacientes para que prueben la aplicación y que realmente nos muestren los datos como si estuvieran utilizándolos normalmente. Los datos que hemos podido conseguir hasta ahora mismo pues son muy abundantes y al mismo tiempo muy útiles porque tienen una gran diversidad respecto al tipo de persona y la ubicación en el mundo. Como vemos en el mapa que se muestra en la diapositiva, hemos conseguido datos prácticamente de cualquier parte del mundo. Evidentemente, las partes del mundo que más nos han suministrado información y donde más usuarios han querido participar son las partes donde actualmente en el periodo que hemos hecho ya por febrero, marzo y abril han sido las partes que han sido más afectadas, que son la zona de Europa, la zona de un poquitín de la zona de la costa este de Estados Unidos y toda la parte, quizás más la parte asiática, la parte de Oriente Medio. Este tipo de datos nos han venido de una manera ideal para poder conseguir una base de datos, como decía, totalmente diversa y variable que nos permite tener información de distintas edades, los distintos sexos y poder utilizarlo para intentar definir de qué manera funcionaría el sistema cuando hacemos el entrenamiento. Ahora mismo hemos conseguido casi 18.000 muestras. Ahora, una vez que tenemos las muestras, lo que hay que intentar es desarrollar el algoritmo para hacerlo. Lo que está claro es que este tipo de algoritmo no es tan fácil como poder intentar oírlo de manera normal nosotros. Y como se ve en los ejemplos que os voy a mostrar a continuación, no es nada sencillo que una persona tal cual sea capaz de detectarlo. Así pues tiene mucho mérito que el algoritmo de inteligencia artificial sea capaz de hacerlo y para ello lo hace basado en un análisis complejo que voy a explicar a continuación. Pero en cualquier caso vamos a intentar si somos capaces de detectarlo nosotros. Primero vemos una persona afectada por COVID, que es una mujer. Ahora vemos una persona no afectada por COVID. Y como podemos ver lo que es el tipo de sonido, realmente hay que ser un experto para poder distinguir algo. Y es muy complicado. De hecho, los médicos habitualmente tienen una gran confusión y no son capaces de detectarlo fácilmente. Este tipo de cosas. Así pues lo que hacemos a continuación es ver si, ya que nosotros no podemos hacer la diferencia, si los algoritmos de inteligencia artificial son capaces. ¿De qué manera trabaja el algoritmo que hemos desarrollado? Pues la idea de ello es que lo hacen en base a tres fases o conceptos. Primero es una fase de preprocesado de la señal, la cual eliminamos el ruido, normalizamos lo que es el nivel de la señal que nos llega y como se muestra en la imagen, logramos segmentar o dividir en fragmentos individuales cada una de las partes de lo que serían los impulsos de sonido que se refieren a la tos. Los separamos respecto a lo que es la respiración normal, sonidos que no son realmente una tos. Y una vez que tenemos esa parte bien separada en la fase de preprocesamiento, extraemos en la segunda fase los elementos, los patrones que nos permiten diferenciar la tos que se refiere a COVID respecto a la no COVID. ¿Para ello qué hacemos? Hacemos una análisis espectral e intentamos buscar la manera de encontrar elementos, partes de lo que es la señal, que son específicas y bien diferenciadas en el caso de COVID y no COVID. Una vez que hemos hecho eso, con ese tipo de elementos o patrones que hemos encontrado, los pasamos al algoritmo de clasificación automática o machine learning, el aprendizaje automático machine learning, que son los que utilizamos entonces para poder definir cuáles son los sujetos realmente que son afectados correctamente o no están afectados. La parte interesante en lo que es el algoritmo de machine learning o aprendizaje automático es que una vez que entrenamos el sistema después de las dos fases previas de preprocesado y de extracción de características relevantes de la señal, es que con muy poquitos elementos de la señal se pueden lograr caracterizar bastante bien lo que es el efecto del COVID, la tos. De tal manera que si miramos lo que es el área de abajo de la curva, se ve una detección bastante fiable de cerca de el 84% y lo que nos falta es simplemente en este caso es intentar adaptar la detección ¿a qué más nos interesa? Y hay dos casos muy útiles que considerar. Un caso sería intentar eliminar lo más posible los falsos positivos. Los falsos positivos, lo que hacemos es intentar evitar que la gente vaya muy frecuentemente al hospital cuando en realidad no tiene nada. ¿Vale? Entonces, esa es una de las cosas que queremos intentar minimizar para evitar que los centros de atención de urgencias realmente se saturen. Así pues, permitimos que intentamos ajustar el algoritmo de entrenamiento de aprendizaje automático para que detecte con mayor flexibilidad estos casos y de manera muy fiable, aunque pueda confundirse en otros casos más, pero no haga ningún tipo de falsos positivos. Y el segundo punto que es óptimo que se puede intentar utilizar es intentar minimizar el conjunto de falsos negativos. De esta manera también evitamos que haya problemas de masificación en lo que sería gente que piensa que no tiene nada cuando realmente sí la tiene. Una vez que tenemos estos dos casos extremos y ajustamos claramente el patrón para los distintos tipos de personas que tenemos, y hay que entender que el patrón puede ser distinto para distintas edades y para distintos sexos, lo que nos interesa es poder ajustarlo. Y hemos logrado ver que el sistema funciona bastante bien en las pruebas que estamos haciendo hoy en día. Ahora, ¿qué es importante recordar en este caso de todos los algoritmos de aprendizaje automático que se han desarrollado? Por un lado, es cuando conseguimos datos masivos de gente normal, como nosotros, ¿qué es lo que suele suceder? En todos los algoritmos y todas las pruebas que hemos hecho, primero, nos damos cuenta que la gente no lee. Así pues, esa es la razón principal por la que muchas veces tenemos información que no es correcta. La gente no entiende la manera de grabar los datos de una manera correcta. Como los datos se graban de una manera correcta, al final, no se graban bien y nos lo envían de una manera que no es apropiada para el algoritmo de aprendizaje automático, al final, no logramos que el sistema aprenda con estos datos que nos han suministrado. Básicamente, esos datos hay que eliminarlos porque no son útiles. La segunda cosa que es importante es entender cuáles son las expectativas de la gente que contribuye. Hemos intentado muchísimas veces que la gente entienda que, por un lado, no guardamos ningún tipo de información personal de la persona, porque la gente piensa que esto es una cosa que una vez que dan información se les va a hacer una monitorización exhaustiva de la persona lo que hace y deja hacer. No es cierto. En este caso, no se utiliza nada que sea personal para hacer los análisis. Y, finalmente, lo que hace falta es tener algoritmos para poder, de una manera automática, darse cuenta de que alguien ha hecho este tipo de suministro de datos que no es correcto y poder quitarlos. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esas cuatro, esas tres primeras fases, lo que son datos conseguidos de la gente normal, lo que hace falta tener en cuenta que para todos los algoritmos de aprendizaje automático es esencial tener un modelo validado y para ello hay que tener datos realmente fiables que estén bien anotados por expertos. Por eso, nos hacía falta hacer esa segunda aplicación que he explicado con los datos que nos vienen directamente de los hospitales, porque en este caso sí tenemos datos fiables que están anotados con personas de COVID y no COVID correctamente mediante los expertos y que permiten que el algoritmo de aprendizaje automático entrene correctamente todas las situaciones extremas de lo que es la patología. Así pues, ¿cuáles son las conclusiones de esta presentación? He intentado explicar, espero, de una manera sencilla, que el uso de sonido es una cosa muy importante para la detección de sistemas o patologías como la que hemos visto en el caso de COVID. que afectan al sistema cardiovascular, pero también al sistema respiratorio de una manera muy drástica y en este caso los sistemas empotrados tipos teléfono móvil, relojes, etcétera, pueden ser una herramienta muy útil para complementar, no para reemplazar, vuelvo a repetir, es un sistema de pre-uestreo que permite evitar que la gente que no tiene COVID tenga que hacerse una prueba muy costosa y que haya riesgo, pero no reemplaza en absoluto la prueba médica que es la más fiable. El COVID hemos podido hacerlo en ese sentido con esta aplicación porque presenta unas características, unos síntomas muy específicos que se detectan muy bien en lo que sería la tos seca de los pacientes, de dos tercios de los pacientes. Y finalmente, la única parte que tenemos que entender es que en aprendizaje automático esto no es ciencia ficción ni nada que no pueda utilizarse, pero hay que tener en cuenta que es muy distintivo el tipo de patología que tenemos y que varía mucho el tipo de persona que la muestra o que la sufre. En ese caso, hay que hacer varios modelos de aprendizaje automático teniendo en cuenta la edad, la fisionomía de la persona y sobre todo si es un varón o una mujer. Así pues, teniendo en cuenta todo este tipo de conceptos cuando se hace análisis de aprendizaje automático se pueden hacer soluciones muy interesantes. Finalmente, lo que hemos visto en estos sistemas es que no solo con la aplicación de Caffbit en particular, no solo tenemos que hacer un modelo inicial pero que las propiedades acústicas hay que separarlas o personalizarlas como hemos dicho para distintos pacientes pero también incluso para cada persona según la época o la fase en la que está de COVID. Así pues, puede ocurrir que incluso para un mismo tipo de persona sea varón, mujer de una edad parecida también dependa mucho y tengamos que hacer distintos tipos de pruebas o múltiples algoritmos de machine learning que tengan que utilizarse o evaluarse uno detrás de otro dependiendo del número de días que la persona ha sufrido esa patología ya que no lo sabemos cuándo va a hacer la prueba y ese tipo de segmentación o segregación varía dependiendo de las propiedades acústicas de la patología y en COVID hemos visto que es bastante importante hacer esta segregación. Pues muchas gracias por la atención prestada y espero que les haya resultado interesante. Gracias. 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 Gracias.